ok atletas seguimos escalando en este caso vamos con el lean away pull ups o pull ups alejándose de la barra mucho más el hombro va a estar mucho más alejado que el anterior o la arquera noten acá ven acá se van a colgar en este caso en el santuario en la barra entonces vamos a hacer la retracción la depresión paso mentón me acuesto y reinicio entonces como ven el hombro se aleja mucho más de la posición de agarre o de posicionamiento de las manos entonces eso hace que el hombro todavía esté en una posición más inestable que los ejercicios anteriores un punto importante tratan de que en este trabajo el abdomen no lo aprieten tanto porque si no van a llevar toda la presión a la zona media y no es lo que se quiere lo que se quiere es que toda la presión vaya a la espalda y al hombro entonces cuando se acuesten enfóquense arriba no pongan el glúteo activadísimo ni el core ni el abdomen sino que en que lleven la presión a la parte superior para fortalecer lo que queremos que es el hombro y toda la zona escapular de la espalda